Para que la noche grite tu nombre en la inmensidad Para que la noche grite tu nombre en la inmensidad He traído la humedad de tus labios al convite Y en cada celo que admite el astro en su tenue ardor Sueño pasar una flor en el viaje de un lucero Para escribirte te quiero con la tinta de mi amor Sueño pasar una flor en la inmensidad Gracias por ver el video